Tenía que acompañar a Karim y Alicia, dos amigos, uno de ellos ex intendente, otra intendenta en ejercicio, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, en particular con Karim Peche, al que acompañé en sus dos primeros mandatos como intendente, como presidente del Consejo Municipal. Realmente ambos acreditan méritos suficientes para tal alta responsabilidad. El marco multitudinario de amigos que acompañó el lanzamiento es una muy buena señal, gente de toda la provincia, amigos de toda la vida de todos ellos. Y bueno, pensamos que se está abriendo un espacio político con muchas posibilidades, en una provincia con muchos problemas, pero una provincia muy rica, que pensamos que tiene que tener otro destino diferente al que está teniendo en este momento. Así que desde SESPEÑA y con nuestro acompañamiento vamos a estar permanentemente al lado de Karim y de Alicia. La fórmula provincial del doctor Peche y de Alicia Azula también es algo que nosotros trabajamos para llegar a ese consenso que había que unir, algunas diferencias que gracias a Dios entre todos creo que hemos aportado. Y también creemos que es una oportunidad muy fuerte que tiene el ahora, el somos Chaco, vamos Chaco, Chaco somos todos. Pero en definitiva, lo que yo siento que esto es nuevamente cambiemos, el PRO, la Unión Cívica Radical, el Partido FE, bases y principios, cantidad de partidos que se van de alguna manera aunando en una dirección. Bueno, sumamente contento, la verdad que hoy esta mañana, por lo menos para los radicales, fue un paso importantísimo para ganar una elección. Creo que el primer paso es tener la casa en orden y ese paso lo dimos después de tantas charlas que tuvimos dentro de lo que es el seno de la Unión Cívica Radical, donde los partidos que acompañan esta alianza, todos somos Chaco, estuvieron presentes y estuvieron acompañando. Creo que tenemos las condiciones dadas para ganar en la provincia, tenemos que aportarle mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque en la provincia del Chaco todavía juega un papel preponderante los recursos mal utilizados en la política, lamentablemente, y nosotros solamente tenemos la posibilidad de trasladar la esperanza en ese voto, trasladar la transparencia en ese voto, ganar la voluntad de la gente a través de propuestas, a través de un papel que le vamos a imprimir ganas, esfuerzos, y creo que hoy se dio el puntapié inicial para volver a la gobernación en diciembre de este año. Mirá, nosotros en la función de Pecha Azula demuestra que han sido dos grandes capitanes de tormentas en sus municipios en momentos muy duros de la República Argentina, que ni siquiera se compadecen a los de hoy, así que creo que Alicia y Karim tienen la virtualidad necesaria del punto de vista político, de la honestidad, del trabajo, de compenetrarse con la austeridad que hay que tener en esta provincia para poder gobernarla en sus municipios en momentos muy difíciles, así que me parece que nos vamos a encontrar en esta gestión en 2019, a partir del 10 de diciembre, con una provincia arrasada. Y creemos que esta unidad que implica la fórmula de Karim y Alicia dentro del radicalismo también ha motivado que muchos partidos se hayan adherido y conformemos este frente que se ha conformado como Chacos somos todos.